No, no, tranquilo, tranquilo, compa. Pascuali. Pascuali ya en la acción. Las sombrillas. Ya están retirando sombrillas al igual. Está comiendo. La señora, güey, la señora. Está muy cerca. Quítala de ahí, güey. Quítala de ahí, güey. Dile que desvertiré. La canción está grabando. Está comiendo por todos lados. Vamos a ver de otro lado, a ver qué tal. Oye, va a abrir la laguna, eh. Sí. Y luego se ve pegado, eh. No pasen muy a la orilla de aquí. No pasen muy a la orilla de aquí. Gracias.